Carlos Oliva Ribery, miembro de la Dirección Nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UPAG, y José Castillo Río, miembro de la célula José María Heredia de la UPAG, en el reparto Mariana de la Torre, Santiago de Cuba, célula, que a la vez es dirigida también por Carlos Oliva Ribery, fueron detenidos en la mañana de hoy. Tú en Versailles, ¿cuántas horas aproximadamente detenidos, Carlos? Bueno, fue alrededor de las 9 de la mañana hasta las 8, pasados meridianos, que me soltaron. Once horas de detención administrativa. Fuimos trasladados, José y yo, a la unidad de operación de Versailles, y allí fui interrogado por el instructor de apellido Quiñones. Y me decía en el interrogatorio, ¿no?, como que si teníamos orientaciones de actos violentos y boicotear los espacios en que se iba a debatir la Constitución, y estaba completamente errado, nosotros no somos capaces de hacer actos violentos, y al hacer actos violentos, nuestra lucha es pacífica y no violenta. José, ¿a ti dónde te detenían? Después que dejaron a Carlos allá en operaciones, a mí me convirtieron hasta la Seguridad. Allí también te tuvieron cerca de once horas. ¿Qué le dijeron ayer? Bueno, me dijeron que, entre otras cosas, que si yo iba a seguir andando con José Daniel, con Carlos Oliva, que eso me iba a traer problemas, que me apartara de ustedes y que me quedara tranquilo. ¿Y por qué te puede traer problemas, según ellos, relacionados con nosotros? Como nosotros estamos luchando por la democratización de Cuba, eso a ellos no les viene bien. ¿Eso le molesta? El virus al fin, eso le molesta mucho. ¿Tu respuesta? ¿Cuál fue? No, seguro, desde que se alí viene para acá. Que continuamos luchando por la libertad de la democracia de Cuba. La noticia de su detención la dimos desde bien temprano, pero hay un tema del que quiero hablar antes de darle la palabra a ello para que expliquen las características fundamentales de la detención y cuáles eran las intenciones de la fuerza represiva de la tiranía catrocomunista. Hay algo que hicieron, ¿no?, los agentes de la policía política. Se llevan a Carlos Oliva y a José Castillo detenidos arbitrariamente, no dan la más mínima información a sus familiares, no les permiten a ellos, como siempre ocurre, comunicarse con sus familiares y decirles al menos dónde le tienen. Los incomunican a Carlos en la tenebrosa unidad de operaciones policiales, el centro de tortura que está en el reparto Versailles, y a Castillo Río le llevan para la segunda unidad policial de Santiago de Cuba, conocida como el Palacete. Sobre las tres y algo, tres y algunos minutos de la tarde, una voz femenina llama al teléfono principal, teléfono fijo de la Unión Patriótica de Cuba y dice que ella había ido a ver a un hermano detenido en Versailles y que su hermano le había dicho que Carlos Oliva estaba muy golpeado y con heridas en su cuerpo. Esto no sería nada nuevo, pero nos resultó sospechoso. Y digo que no sería nada nuevo porque las fuerzas represivas del régimen lo que más hacen, han hecho, y todo indica que van a continuar haciendo, golpear, torturar, encarcelar, reprimir, asaltar, robar. Eso es lo que más hacen las fuerzas represivas de la tiranía y hasta matar. Hasta matar, sabemos de varios casos de activistas que han muerto y de ciudadanos que han muerto en unidades policiales recientemente, ocurrió un caso por Placeta en Villa Clara. Ya han ocurrido muchísimos casos durante los últimos años por todo el país y activistas que han muerto en huelgas de hambre en condiciones extremas, víctimas de malos tratos, de tratos crueles, inhumanos y degradantes en las cárceles del régimen. Es decir, no sería nada nuevo que a Carlos. Además, a Carlos le han golpeado, le han torturado, lo han metido con otros activistas en un camión 8 cerrado completamente de metal con la temperatura altísima, bajo el sol. Se han deshidratado, casi se han deshidratado dentro de ese vehículo, sudando abundantemente, sin agua, desesperado ahí dentro. Y otras muchas sanciones represivas ha sufrido Carlos Oliva. Pero lo que queremos denunciar hoy es que llaman y dicen que a Carlos le habían golpeado. Llaman desde un número y esto es para que ya la policía política sepa que vamos a estar denunciando y hablando de este tipo de procedimiento. El número es el 56627603. 0-3. La intención es sencilla. Número 1. Preocupar a su familia, a su esposa, a su hijo, a su madre enferma, a toda su familia. Número 2. Que, sin confirmar, diésemos la noticia y por la noche, cuando fuese puesto en libertad, nos diésemos cuenta que habíamos mentido, que la noticia era falsa. Y, ¿qué ganan las fuerzas represivas? Número 2. Que cuando nos hagan dar 2, 3, 4 noticias falsas de este tipo, porque nos engañaron a través de la gente que fingen ser ciudadanos, que están colaborando o están ayudando al darnos este tipo de información, cuando demos 3, 4, 5 noticias falsas de este tipo, va a llegar el momento que entonces cuando le maten, le golpeen, le hieran, entonces nadie nos va a creer. Esa es la intención. Por eso lo hicieron. Ahora, el número, repito, es ese que acabo de mencionar. La policía política sabe quién fue porque fueron ellos quienes mandaron hacer esta gestión, hacer esta llamada, pero aunque digan que no lo saben, ellos están en capacidad, en condiciones de saber de inmediato quién fue quien llamó con simplemente pedirle atención, que identifiquen al dueño o dueña de este teléfono. Esta es una de esas tantas maneras ruines, cobardes, que utilizan, que emplean, que protagonizan, que caracterizan a la policía política, a los servirlos, a los infames servirlos, de la más infame tiranía que ha conocido el hemisferio occidental. Hoy los detenidos, arbitrariamente, fueron Carlos Oliva y José Castillo. Ayer fueron Jorge Cervantes, fue Jorge Cervantes, y antes de ayer, Carlos Amel y también Jorge Cervantes. Otras detenciones, otras sanciones represivas. En otras partes, hoy, otro juicio contra un miembro de los PACU, por cuarta vez condenado a prisión, en esta ocasión domiciliar, Alexander Verdecia. Cuatro sanciones por motivos políticos. Tiene este pacífico defensor de los derechos humanos de Rio Cautio, provincia de Granma. Granma, hoy, nuevamente, informaciones, noticias de los abusos contra hermanos nuestros en prisión. La situación de Amado Verdecia Díaz, ya casi cuatro años confinado en un albergue en condiciones infrahumanas. El preso político de Lumpaco, que más tiempo lleva en prisión actualmente, muy enfermo, sin la debida asistencia médica. Y ahora, a más de un mes y tres días, todavía su auto, Moscovich, preso en manos de la policía política, que según información que hemos recibido, y no la dudamos, el carro ha estado bastante dañado, porque le han estado rompiendo cosas, le han estado quitando la pintura, diciendo que estaban buscando pruebas sobre qué pasó, cuáles fueron las cosas que en realidad ocurrieron el día del incidente que tuve con el esbirro del criminal agente de la policía política de Inier Suárez Pagán. También la familia sospecha que puedan estarle robando piezas a este vehículo de muy mala calidad, un vehículo de fabricación soviética, de fabricación comunista, imagínense, imagínense su calidad, pero es lo que se tiene en Cuba, en la Cuba comunista, en la Cuba totalitaria. Un vehículo que adquirió picando caña como un animal, picando caña como un esclavo, para poder adquirir este vehículo. Y la policía política se lo quiere robar porque el vehículo ha estado dando servicio a nuestra organización y a la población que necesita de movimiento, de transporte, de servicio de ambulancia, porque no hay ambulancia. Hay muchos autos para reprimir, pero no hay ambulancia. Hay coas suficientes para mover pacientes, como no hay hospitales con las condiciones de vida para los enfermos, como no hay medicamentos para quienes lo necesitan, quieren quitarle el carro porque le echaron cuatro o cinco años de prisión para que retirase el vehículo de nuestras manos. Y él, con un valor y principio bien claro, les dejó a ellos bien claro, valga la redundancia, desde un inicio que él prefería la prisión a doblegarse ante las malas intenciones de los servicios de la tiranía. Por eso, nuestra línea de acción es precisamente decirle no en todos los aspectos a la tiranía, a sus constituciones y si a Cuba decide, si a la libertad, si a la democracia, si a la justicia, si al libertad y a la prosperidad para el pueblo cubano.